Bueno, hoy voy a charlar de un tema que muchas personas me pidieron que explicara, el salto de eje. Para eso debemos repasar la regla de los 180 grados. En condiciones normales le pediría a dos actores amigos que me den una mano para explicar este concepto. Pero como estamos en cuarentena, hoy voy a recibir la ayuda de Siniestro y de Shrek. Nosotros como realizadores, antes de pensar cómo vamos a filmar esta escena, debemos trazar una línea imaginaria entre los dos personajes. Una línea entre la mirada de los dos personajes. Y debemos decidir de qué lado de la línea vamos a filmar la escena. Puede ser de este lado o del otro lado. Una vez que decidimos de qué lado nos conviene más filmar la escena, todos los planos que formen parte de ese diálogo se deben filmar del mismo lado de la línea. Ahora les voy a mostrar por qué es un problema si saltamos la famosa línea de los 180 grados. Vamos a suponer que tenemos un plano medio de Siniestro. Él está mirando a izquierda de cuadro. Cortamos. Después tenemos un plano de Shrek que mira a derecha de cuadro. Recordemos eso. Shrek mira a derecha de cuadro. Shrek le hace una pregunta. Cortamos. Y en ese momento nos hacemos los rebeldes, los locos, y decidimos saltar la línea de los 180 grados. Decidimos saltar el eje. Ustedes están viendo que estamos pasando del otro lado. Y ahora vamos a filmar el plano de Siniestro que le tiene que dar la respuesta a Shrek. Y verán que cuando encuadramos a Siniestro nos queda mirando a derecha de cuadro. Recordemos que el plano de Shrek haciendo la pregunta también era derecha de cuadro. Entonces genera la sensación como que Siniestro le está dando la espalda. ¿Qué pasó? ¿Ahora Shrek le está mirando la nuca? Hay que hacer una aclaración. Los personajes no se movieron. Los dos están exactamente en el mismo lugar. Se siguen mirando de frente. El problema es que nosotros, al saltar el eje, básicamente dimos vuelta al mundo. Estamos mirando la situación desde el otro lado. Esto puede generar confusión en el espectador. Es un segundo, un par de segundos en el que el espectador dice ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Está del otro lado? Marea, confunde. Y es un riesgo que nosotros como realizadores debemos evitar. Porque puede suceder que el espectador se distraiga de la historia que le estamos contando. Ahora, hay algunas excepciones por las cuales nos permiten pasar del otro lado del eje. Hay algunas maneras de hacerlo sin que distraiga al espectador, que sea de manera correcta. Pero eso lo voy a dejar para otro video. Bueno, espero que se haya entendido. Y como siempre, si tienen ideas, sugerencias, comentarios o preguntas, me escriben. Mi recomendación es no salten el eje.